No quedaba ni rastro de esta imagen de César Román. El rey del cachopo se había rapado el pelo y se había dejado barba. Había comenzado una nueva vida en Zaragoza. Desde hacía dos meses trabajaba entre fogones, en la cocina del restaurante Gerardo en Zaragoza. Esta mañana, viendo imágenes como estas, su jefa Raquel ha llamado a la policía. Esta misma mañana, a las 10 de la mañana, han entrado al local porque he llamado yo a la policía. Tranquilo, trabajador y un auténtico. Relaciones públicas, así es como se presentó en su restaurante. Como cocinero, como Rafael Rujano, Rafael Rujano Contreras. Bueno, era un cocinero, o sea, yo nunca noté nada, ni sospeché nada, ni... Su aspecto era tan distinto a este que la policía solo lo ha podido identificar por las huellas dactilares. Ayer la policía emitió una orden de búsqueda y captura cuando se confirmó que el torso encontrado en la nave que tenía alquilada su nombre pertenecía a Heidi, su novia de 25 años.